Estamos en una clara desventaja de nivel de gente en pantalla. Es un puto ejército entero, es un puto ejército. Pero vamos a acabar con ellos igual, me da lo mismo, compañeros. Somos el puto Henry, no atacumanos, no corras, eh cerdo que te he dado. Y a ti también, estáis malheridos todos. Oh, mierda, sacaré mi espada, maldito, os digo mi hacha. Hombre, me puedo poner la de San Jorge, ya que estoy. Con la espada otro gallo, cantará, digo yo, ¿no? Toma ya. Muere, muere, muere. Ese parry que se ha llevado. Toma otro, venga. Pienso. Eh, ojito, eh. Ojito. Ojito a la que me acabo de marcar. Mierda, que tengo otro detrás, que lo estoy escuchando. Ojo, 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 mierda, larguero. Maldito, ¿quién me está dando ahora? Uno por detrás, por izquierda. Malditos. Venga, va. Vamos, cabrón. Qué bueno. Maldito arquero. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Vamos, malditos. Venid por mí. Joder, puta, el arquero de allí del fondo. Voy a ver si me quito de su tiro. ¿Está ahí apuntándome? No, no, está mirando el combate, el cabrón. ¡Wow! Vamos, ¿qué? ¿No vas a venir ahora? ¿A qué esperas, maldito? Eres el último. Este es el capitán, que lo sepáis. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Fucking amo! ¿Qué? ¿Não funciona? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Gracias.